¿Cuánto necesita de energía esto, tío? Hay dos, soy mis primeros Bits, algún día volverá Caculio, pues ni idea, la verdad, no creo Eh, a ver Pensáis mucho en la gente que estaba antes Y no valoráis los que están ahora, amigos Hay que valorar un poquito más la gente que está ahora Y no estar pensando siempre en los que estaban antes O sea, los que estaban antes Si no están, es por algo, amigos Entonces, valorar más lo que tenéis ahora Y dejar de valorar tan En sobresfuerzo Eh, lo que había antes Amigos Que yo entiendo que es un tema de 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 nostalgia y tal, ¿no? Pero, amigos Está feo eso, de verdad Lo mató, amigo Estoy a punto de subir y comerte la boca, eh, que lo sepas Yo también quiero ya besarte, amigo ¡Guau! Mañana voy a Pandora Yo estoy cagando energía Let's go Yo estoy en el Dr. Pirocas El Dr. Pirocas sí que algún día igual vuelve el Dr. Pirocas, eh Dr. Pirocas sí, me apetece algún día hacer el bobo No, no tengo peluca Lo hicimos ya eso en vivo No, o sea, en... En real life, IRL ¿El qué? El Dr. Pirocas ¿Qué? ¿Qué? Me chupen la verga, mae No pienso repetirlo No sé qué estás hablando Es que no sabemos de qué estás hablando, que no Hacer el Dr. Pirocas, IRL, mae Pero si era IRL el Dr. Piroca Ay, laxos, pero no Hablando por Discord lo hacían Ah, dices en la calle No, tú estás trolleando, amigo Tú estás trolleando Todo junto ¿Qué es lo que quiere hacer, todos juntos, Kenneth? No hay nada Ya, por favor, ya me están estresando No, explíquese Igual lo entendemos ¡Está amaneciendo, chavales, por fin! ¡Está amaneciendo! ¡Oh, Dios! Hay una forma Hay una forma de ubicaros a vosotros en el mapa o algo Porque yo estoy perdido